1, 2, 3, ¡Action! Esto es lo máximo. Bueno, la más del bebé. Ay, bebecita. Wow. Qué emoción. Es mi loca, trae la cantina. Mira, mira, se cayó. Uy, vamos a sacar una remolacha para hacer un huevito. Y una es una orilla. Y... Ay, está muy grande. Ya planta. Wow, wow, wow. ¿Qué plantaste, bebé? ¿Qué plantaste tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Litro, hotel? No, por favor. Tú ni agua. Ni agua le echas tú a eso. Yo no sé cómo yo estoy compartiendo mis vegetales contigo. Porque no debería. Porque ni agua me le echas. Mami es otra. No tienen que comer ninguno de los dos. ¿Estás hablando de nosotros dos o qué? No, ninguno de los dos tiene que comer esto. ¿Por qué razón? Porque no se lo merecen. Pero nosotros te ayudamos de otra forma. Ay, mira esto, bebé. Ay, pero no me gusta cuando se ponen así grande. Pero bueno, fue que no lo vi, lo vi ahora. Wow. ¿Tú ves? Este sí le cabe. Wow. Grande, largo y gordo. Este sí está bien. Mira. Mira, papá. Sí. Te hace ilusión, eh. Bueno. Qué desgracia. Mira. 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 Esto ni sale. Esto está... Esto está bien. Ya, deja aguilar a las ciertas. Ahí. Ah. Ya. Ya de al aire. Ya, deja a la irada acertar. Ay. Uy. Ya. Vamos bien, bebé. Vamos bien. Ay, sí, va a ser un juguito. Otro zucchini, me encanta. Así, chiquitito, que me gustan. Así, para cómemelo con huevo. Cuando llegan grande, no me gusta. Dale, bebecito. Mira la cebolla, pero... Ay, mira una vista ahí donde está. Pero no voy a cortar a vista cebollas ahora. Sí voy a cortar el chalote o el chayo. Esa cebolla la voy a dejar ahí. No, esto es ok. Unas hojas de kale. Eso sí que te kale. Ay, mira, mira, this is kale. We're going to do it with chicken. Este kale está desacatado. Yo creo que esto fue lo que más yo comí este año. Algunas cebollas, ya es hora. Aunque las cebollas son del clima frío, pero ya ya están bien, ya. Ya están empezando a secar. Al menos, chalote. El chalote ya es así. Vamos a comer. Vamos a comer un poco, mamita. Vamos a comer un poco. Bueno, he usado la bebecito de bolsa y no la de él, he usado la bebecito de bolsa para recoger algunas cosechas del huerto, saca la bebé, ya ayúdate, voy por un lado, te ayudo, ven, ven, dame al lado, take one sec, one, two, three. Voy a tomar una foto para la gente que dice que la papa yo la fui a comprar al supermercado y la puse ahí, la gente es como loca, tienen un valor, un particular, la tengo, ya, déjame aquí, vamos a ver qué sale aquí, ayúdame para comer, ayúdame que tú sirve, está comiendo, ayúdame que tú sirve, está comiendo, ayúdame. Ya, 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 ya hay una, tío, ¿sabes? ¡Uff! Me gustó el calor, ¿sabes? Sí, sí Me gustó el calor Me gustó el calor ¿Y qué cosecha del huerto hoy? El chalote o cebollín No sé cómo le llaman Eso como con una cebollita Que tú siembra, pequeña, una semillita, una cebollita Te da cuatro de estos Cuatro de estos Mira, así ¿Chalote será que se llama? Bueno, no sé También tengo zanahorias aquí Tengo roja, pero de la roja sólo coseché una Porque cuando saqué esta me di cuenta que estaba muy pequeña Así que decidí dejarlas También tengo remolacha Con esto lo voy a hacer un jugo alejandro De zanahoria y remolacha Y le guardo un poquito de remolacha Para dársela de ensalada Para la escuela, que a él le encanta Pero voy a hacer un juguito El zucchini me gusta así Ay, se cayó el tomate Bueno, seguimos Cuando están así me gusta Chiquitito, pero bueno Este yo nunca lo vi Y esto creció, ya tú sabes También tengo papas Estas papas hace rato que saben de cosechar Mira Ya a esto le estaba saliendo una vaina Pero bueno Esas papas coseché un poquito Solamente dos bolsas Un poquito de ají Estos son picantes Y este es el supuesto cubanela Que yo lo sembré de uno que compré en el supermercado Este no Este lo sembré de una semillita Que compré un paquetito también A un dólar el paquetito Bueno, yo he comido el verano entero de este Pero todavía le quedan a las plantas El kale Ay, Dios mío Yo estoy harta de comer kale Yo creo que después de este verano Más nunca vuelvo a comer kale Porque estoy cansada Lechuga Mucha lechuga Y la que le queda a este jardín Ay, muchísimo Tomates Esto es Lo voy a pescar para decirte Cuántas libras de tomates Tengo aquí Pero yo te voy a tener una cuanta librita Y esto fue Todo lo que coseché hoy Cada día cosecho un chín Hoy coseché más que Tú sabes, días anteriores Pero estoy feliz Mira que hermoso todo Ay, Dios mío En abundancia Me siento bien Me siento contenta Orgullosa Eso está precioso Eso está hermoso Nada, hasta aquí el video